Hola lanzas, el astillero colombiano de Cotecmar, Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, inició el pasado 22 de diciembre la construcción de una nueva patrullera de apoyo fluvial liviana PAFL, destinada a la Armada Nacional de Colombia, que tendrá como objetivo el reforzar la presencia institucional y de seguridad en los ríos de la frontera sur del país sudamericano, más específicamente en el departamento de Putumayo. La adquisición de este nuevo buque se produce por requerimiento de la Fuerza Naval del Sur, unidad militar que enfrenta a su jurisdicción diversos tipos de amenazas a la seguridad, representadas por actores externos como el crimen organizado, transnacional, la delincuencia organizada transnacional y actores internos que hacen presencia en las arterias fluviales del río Putumayo y sus afluentes hídricos, entre los que se encuentran los grupos terroristas de las FARC, grupos de delincuencia organizada, organizaciones de narcotráfico y fenómenos como delitos ambientales, terrorismo y contrabando, los cuales representan una amenaza latente y permanente en el suroriente de Colombia. Adicionalmente, sobre la vertiente fluvial del río Putumayo se presenta una triple frontera internacional con Ecuador, Perú y Brasil, donde se han detectado una serie de factores de inestabilidad que afectan la seguridad fronteriza como son el tráfico de combustible, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de narcóticos, contrabando, explotación ilegal, de recursos minerales, presencia de grupos terroristas, hurto y varios hechos fronterizos que exigen por una especial atención por parte de las unidades fluviales de la Fuerza Naval del Sur, que garanticen no solo la presencia y seguridad de la nación, sino también la protección de la población y la soberanía colombiana. La Patrullera de Apoyo Fluvial Liviana es un buque con capacidades para ejecutar operaciones navales en los ríos principales y secundarios del país, como plataforma base para sistemas de comunicaciones, de inteligencia y de apoyo logístico a los elementos de combate fluvial, mediante el reprovisionamiento de los botes y alojamiento para sus tripulaciones. Estas embarcaciones de diseño y fabricación nacional además cuentan con capacidades defensivas y ofensivas representadas en protección balística externa y un alto poder de fuego. Su armamento está compuesto por emplazamientos para dos ametralladoras M2-49 calibre 5,56 milímetros, cazamatas APROA y POPA de ametralladoras dobles de calibre .50 y el mecanismo de lanzamiento arpón de granadas de 40 milímetros en la cubierta superior de buque. Su funcionalidad se ve reflejada en operaciones de mantenimiento de la soberanía y protección de los intereses de la nación, mediante el ejercicio de control de los ríos bajo la jurisdicción de la Armada Nacional, la cual deberá tener una capacidad de realizar su labor en las condiciones descritas en el contexto operacional, cumpliendo entre otras las siguientes misiones. Misiones primarias, patrullaje y vigilancia, protección de la vida humana, interdicción fluvial, posiciones de bloqueo, retenes fluviales y escoltas. Asimismo tiene misiones secundarias entre las que se encuentran, apoyo logístico a unidades fluviales, transporte de personal, asistencia humanitaria, atención a desastres, evacuación de no combatientes y protección del medio ambiente. Cotecmar fabricará la patrullera en sus instalaciones ubicadas en la zona del Mamonal de Cartagena de Indias, por un costo estimado de unos 9,7 millones de dólares y está previsto que el buque sea entregado en julio de 2022. Los PAFL son buques blindados, diseñados por Cotecmar, con una eslora de 30 metros, una manga de 7 metros y un calado de carga de máximo 1 metro. La nueva patrullera podrá acoger una tripulación de 43 miembros, entre los que se incluyen oficiales, miembros de la tripulación e infantes de la Marina. Esta nueva PAFL se suma a otras dos unidades de similares características que también fueron fabricadas por Cotecmar y que operan desde hace varios años con la Armada Nacional en los extensos ríos de la creste y selvática región oriental del país sudamericano. De acuerdo al Plan de Desarrollo Naval 2042, la Armada Nacional proyecta que su componente fluvial operará a futuro 12 buques tipo patrullera, de apoyo fluvial liviana. Actualmente la institución opera a lo largo y ancho del país 11 embarcaciones de esta clase, pero de distintos modelos, algunas de las cuales tienen varias décadas de uso, aquejan el paso de los años y se acercan al fin de su vida útil. En el corto plazo, la institución proyecta el retiro de dos de estas viejas unidades para el proceso de desactivación y baja, teniendo la necesidad de adquirir por lo menos dos PAFL adicionales de Cotecmar. En el mediano plazo, la Armada Nacional proyecta la desactivación de las demás unidades, las cuales tienen en promedio 30 años de servicio, por lo cual se considera que para la proyección de 2042, estas unidades también se reemplacen por otras PAFL en la medida que vaya cumpliendo su ciclo de vida. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.